Anoche se completó la fecha número 2 del fútbol profesional colombiano. El Cartagena ganó como local y es líder solitario del campeonato, mientras que Millonarios en la Casa terminó empatando. En el estadio Jaime Morón, Edinson Palomino marcó el 1 por 0 del Real Cartagena. El segundo del conjunto de la heroica lo concretó David Silva y el descuento del Huila con Jason Quiñones. En el estadio El Campín, el chocuano Eric Moreno convirtió la notación de Millonarios y Francisco Pacho Delgado consiguió la igualdad para el Cúcuta.